Nineteen. Diecinueve. Diecinueve. In the kitchen. En la cocina. En la cocina. Do you have a new kitchen? ¿Tienes una cocina nueva? ¿Tienes una cocina nueva? What do you want to cook today? ¿Qué quieres cocinar hoy? ¿Qué quieres cocinar hoy? Do you cook on an electric or a gas stove? ¿Cocinas en una cocina eléctrica o de gas? ¿Cocinas en una cocina eléctrica o de gas? Shall I cut the onions? ¿Quieres que pique las cebollas? ¿Quieres que pique las cebollas? Shall I peel the potatoes? ¿Quieres que pele las patatas? ¿Quieres que pele las patatas? Shall I rinse the lettuce? ¿Quieres que lave la lechuga? ¿Quieres que lave la lechuga? Where are the glasses? ¿Dónde están los vasos? ¿Dónde están los vasos? Where are the dishes? ¿Dónde está la vajilla? ¿Dónde está la vajilla? Where is the cutlery? ¿Dónde están los cubiertos? Do you have a can opener? ¿Tienes un abridor de latas? Do you have a bottle opener? ¿Tienes un abrebotellas? Do you have a corkscrew? ¿Tienes un sacacorchos? ¿Tienes un sacacorchos? Are you cooking the soup in this pot? ¿Estás cocinando la sopa en esta olla? ¿Estás cocinando la sopa en esta olla? Are you frying the fish in this pan? ¿Estás friendo el pescado en esta sartén? ¿Estás friendo el pescado en esta sartén? Are you grilling the vegetables on this grill? ¿Estás asando los vegetales en esta parrilla? ¿Estás asando los vegetales en esta parrilla? ¿Estás cocinando la mesa? Yo estoy poniendo la mesa Yo estoy poniendo la mesa Here are the knives, the forks, and the spoons Aquí están los cuchillos, los tenedores, y las cucharas Aquí están los cuchillos, los tenedores, y las cucharas Here are the glasses, the plates, and the napkins Aquí están los vasos, los platos, y las servilletas Aquí están los vasos, los platos, y las servilletas ¡Sí! ¡Suscríbete hacia adelante!